Muy buenas y bienvenido a mi canal, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario y en el vídeo de hoy es el último del curso de alquiler turístico donde vamos a ver los resultados económicos que obtuve en el verano de 2022 y cómo hice que mis clientes ganaran más de 100.000 euros en tan solo 4 meses tanto con Booking.com, AirBinambi y en mi web personal Espero que os parezca interesante, pero antes os voy a dejar por aquí todo el contenido del curso, un enlace donde pincharéis y podéis ir para ver vídeo por vídeo todos los pasos que hemos ido viendo. Así que sin más, ¡dentro vídeo! En este vídeo solo vamos a ver los ingresos que estuve con Booking.com porque gracias a ellos tengo aproximadamente el 80% de las reservas Es decir, que en verano de 2022 solo tenía 9 inmuebles arrendados Este verano fue algo atípico ya que la mayoría de las reservas se produjeron a última hora Así que no tuve más obligación que bajarme los pantalones en el buen sentido de la palabra Y te preguntarás qué quiero decir con esto Tuve que hacer 3 cosas Reducir los precios de la estancia para que no se quedaran muchos huecos en el calendario Ese es el número 1 El número 2 sería, tuve que reducir el número de noches mínimo de 7 a 6 para que fuera más fácil para el posible huésped de reservar la estancia reservar los inmuebles Y paso número 3, abrir más días de check-in y check-out ya que en años normales no ocurría esto Y ahora explicaré por qué digo lo de normales Y es que, como todos recordaréis, a primeros de 2022 la COVID llegó con una nueva variante llamada Omicron Y esto despertó en nosotros nuevas incertidumbres de qué iba a pasar con nuestras vidas Y ya no solo por el tema de vacaciones que al final para una persona normal es lo menos relevante ya que se enfrenta a muchos problemas sobre su futuro laboral problemas de salud para él y su familia Y para nada estás pensando en qué harás en las vacaciones de verano Pero, por suerte para todos, en verano empezamos a ver una vuelta a la llamada normalidad Todos estos problemas se vieron traducidos en reservas de última hora Y como no, tengo que confesar que pasé miedo de no tener resultados económicos satisfactorios para las propiedades que yo gestiono Porque al final los propietarios lo que quieren es obtener rentabilidades y no excusas independientemente de donde vengan Recuerda que mientras todo funcione y vaya bien, eres un genio Pero si por el contrario la cosa se tuerce comenzarán las dudas y cuestionarán tu gestión sobre sus inmuebles Si llegaste hasta aquí es que te está gustando este tipo de contenido Así que darle like, suscríbete, activa campanita que a ti no te cuesta nada y ahí me ayudarás un montón Por suerte, la ocupación en estos inmuebles fue superior al 90% Pero como he comentado anteriormente, tengo que reconocer que costó mucho más que años anteriores Y os preguntaréis, Juan, pero en 2020 y 2021 también hubo COVID Y por supuesto que tenéis toda la razón del mundo Como recordaréis, en invierno, tanto en 2020 como en 2021 estuvimos confinados en diferentes temporadas Y dependiendo de la región en la que te encontrarás Podrías moverte de una comunidad autónoma o no Pero en ambos años, justo cuando llegaba más o menos sobre junio Abrían las puertas y podíamos viajar allá donde tú quisieras Al menos dentro del territorio español Siendo esto un alivio para la economía en el sector turístico Que tengo que recordar que en España El sector turístico representó en 2022 el 12,2% del PIB Quedándose solo a 4 décimas del año 2019 Que fue el máximo histórico hasta la fecha Y ahora la pregunta que yo os hago es ¿Qué pasará en 2023 con las subidas que estamos teniendo en años anteriores? Hoy, siendo marzo de 2023, parece que ya no hay COVID O que lo hemos asimilado como algo más a nuestra vida Y no representa un problema para nosotros Y bien por ello, ya que yo soy un amante de los viajes Me encanta el deporte al aire libre Y lo más evidente es que me dedico al sector turístico Así que el problema de años anteriores parece solucionado De momento lo que puedo contaros es que estoy viendo Más reservas anticipadas que el año anterior Veo que hay mejoras perspectivas Y esto se verá reflejado en una rentabilidad superior al año anterior Incrementaremos algo los precios E iremos observando cómo se van realizando las reservas Tanto en nuestros alojamientos como en la competencia Recordar esto es muy importante Estudiar siempre la competencia para estar en un rango de precios equilibrado al mercado Y ahora vamos a pasar al ordenador para ver los números reales Que obtuve el verano pasado con Booking.com Bien, estamos dentro de la página web de Booking.com En la sección de administrador Y vamos a pasar a ver todos los alojamientos que tuve el año pasado Y la facturación que hicimos en ellos Aquí tengo el Excel que tengo que explicar anteriormente De todos los alojamientos Cada uno de ellos, los 9 que tuve Y aquí está mi rentabilidad que obtuve el verano pasado Y lo que ingresaron mis clientes Solamente tengo que recordar que con Booking.com Hemos dejado a un lado tanto Airbnb como mi página web personal Que representa alrededor de un 20-25% aproximadamente Pero bueno, tengo que comentar aquí que estas dos viviendas son iguales Del mismo propietario Y estas dos también son iguales del mismo propietario Por eso los números son exactamente iguales en estas dos y en estas dos Vale, volvemos a la página de Booking.com Vamos a ver la facturación directamente Solamente vamos a centrar en los cuatro meses de verano Que es donde son las facturas más grandes Porque estos alojamientos estuvieron abiertos todo el año anterior Vamos aquí directamente al 22 Y empezamos por aquí Vale, aquí tuvimos 3.000 euros en junio Vale, porque no ingresan el 1 de julio Hace la factura el 1 de julio Referente al mes anterior Vale Aquí será lo de julio Vale, esta cantidad Y aquí lo de agosto Y por aquí lo de septiembre Vale Como he dicho en el Excel Estas dos casas Vale, son iguales Serían 3.177,25 cada una De acuerdo Vamos a pasar a esto de aquí Borramos Y vamos a la facturación Por aquí esto tenemos lo de junio Aquí tendríamos lo de julio Agosto aquí fue más pequeño Porque obtuvimos muchas reservas Fuera de booking.com Y aquí sería lo de septiembre De acuerdo Documentos y facturas 22 Aquí sería junio Esta de aquí Julio Agosto Y septiembre Son números muy bajitos Esta casa Por lo mismo de anterior Porque obtuvimos también muchas reservas Fuera de booking.com Vamos aquí Esta es Entonces facturas 22 Esto sería mayo Que tuvimos que ver esto también mayo Pero factura en junio Entonces sería lo de junio Lo de julio Agosto y septiembre Por aquí Genial Vamos a pasar a la siguiente Esto de aquí Y ya la otra La otra vamos a ver Que se va a hacer muy pesado Documentos y facturas 2022 Y tenemos aquí junio Este importe Estos dos importes Serán de junio Julio Agosto Y septiembre Como hemos visto En el último alojamiento En agosto Tenía solamente 1600 euros Aproximadamente Es por la razón De que La familia Ha estado viviendo En ese inmueble Durante tres semanas En agosto Vale Tenéis que tenerlo en cuenta A la hora de contratar Bueno Organizar los servicios De un inmueble Que los clientes Pueden vivir allí Durante una temporada alta Entonces tenéis que dejarlo Bien dicho Que como mínimo Pues tenéis que dejarlo Si son por ejemplo Cuatro meses Pues mínimo tres meses De temporada alta Para vosotros Porque si no Si solo os dejan Las migajas Pues no va a ser rentable Para vosotros Y estaréis perdiendo Un poco el tiempo Vale Tenéis este apunte En cuenta Que es bastante importante Ya habéis visto Que estos números Son reales Como yo lo hago Y como vosotros Podéis hacer lo mismo Se puede vivir perfectamente De a rentar Otros inmuebles Para el alquiler turístico Ya habéis visto también Que yo he hecho Más o menos Unos 22.000 euros Con tan solo La página de Booking.com Es el 80% Más o menos De mis ingresos Pero ya podéis hacer Una idea Cómo en tan solo Cuatro meses He obtenido este beneficio En invierno Lo que me estoy centrando Principalmente Es en el posicionamiento De mi web Durante SEO Estoy pagando A una persona Para que traiga Más tráfico A la web Y así poder traer Más clientes Fuera de las plataformas De Booking.com Y Airbnb Y no tener que pagar Una comisión Del 15 o el 20% Que te cobran Estas plataformas Ahora mismo estoy muy contento Tanto con Booking.com Y Airbnb Ya que esta plataforma Son escaparate perfecto Para atraer clientes Espero de corazón Que te haya gustado Este mini curso De alquiler turístico Son muchas cosas Las que nos dejamos En el tintero Pero no he querido Extenderme en exceso Porque no para todo el mundo Es de agrado Este tipo de vídeos Para cualquier duda Que os surja Escribidme un comentario O me podéis mandar Un email Si necesitáis Algún tipo de asesoría Dejo como siempre En la descripción Del vídeo Todos los datos De contacto Nos vemos en siguientes vídeos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!